El día de hoy están recibiendo sus diplomas de honor, no diploma de gozado, diploma de honor por haber concluido satisfactoriamente sus estudios a lo largo de tres años. A nombre, reciban el saludo a nombre del economista Iván Lutado Villafuerte, director general de la institución y del mío propio por este tiempo tan especial que representa para ustedes haber llegado hasta este momento. Luego de un poquito más de tres años de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de hacer las cosas bien, ven ese anhelo que ustedes tenían en su corazón un tiempo atrás y ahora han alcanzado este nivel del cual se sienten muy orgullosos y nosotros los docentes de la misma realidad. Gracias por ver el video.